Es posible, la verdad, que muchos de vosotros ahora estéis. Pero Quinto, ¿no es demasiado pronto para sacar evidencias de qué frutas tienen King, Queen y el Shogun si únicamente hemos visto una viñeta de ellos? Sí, efectivamente, es muy pronto. ¿Y qué? ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo debatiño. Para los despistadillos que no sabéis de qué va esta sección, pues bueno, todo da comienzo en Twitter. Aquí el Menda pone un tuit sobre un tema a debatir, normalmente un tema de actualidad. Y bueno, pues los Nakamas en Twitter me contestáis y tras una selección muy minuciosa, la verdad es que no, pues sale lo que viene a ser un poco tema de conversación. Primero doy yo mi idea sobre el debate que yo mismo he propuesto y después leo las opiniones de algunos de los Nakamas y doy mi respuesta al respecto. Y en el caso de hoy el tema ha sido el siguiente. Debate Time, Nakamas. Hoy toca un tema muy extenso. Akuma no Miss de Wano. ¿Cuáles creéis que son las frutas del diablo de Queen, King y, aunque parezca obvio tras el último capítulo, la del Shogun, dadle caña? Y la verdad, Nakamas, es que nos hemos encontrado, me he encontrado de momento, con respuestas bastante interesantes y que para nada se me habrían ocurrido a mí. A fin de cuentas, esa es la gracia del debate, digo yo. Y bueno, respecto a lo que decía al principio de que si realmente es pronto para hacer supersticiones o suposiciones sobre las Akuma no Mi de ciertos personajes como estos tres, la verdad es que no es pronto. Ahora hablando en serio, o sea, conocemos cómo funciona esta temática y primero se nos presenta el personaje, pues probablemente, normalmente, sin conocer su Akuma no Mi y después ya vemos a ese personaje usándola y presentándose esta Akuma no Mi. Pero en ningún momento Odada da pistas de qué Akuma no Mi puede tener. Las pistas que haya tenido que dar ya las ha dado en su presentación, como iremos viendo ahora con algunas cosillas, sobre todo de Queen. Pero vamos, que para la gente que ahora diga, es que es muy pronto para pensar en teoría sobre qué Akuma no Mi tiene. No, no lo es, porque la siguiente vez que le veamos probablemente ya la use, no es que nos vaya a dar más pistas. Pero bueno, Nakamas, hoy el tema es extenso, así que nos damos vidilla. Sobre las dos calamidades, Queen y King, la verdad es que no quiero hacer mucho énfasis, una Akuma no Mi de estas, ya la doy casi por hecho. Y luego, donde quiero enfocarme mucho es en el Shogun, que tienen mucho para hablar. Así que os dejo por aquí debajo en qué momento dan comienzo las opiniones de los Nakamas y ahora pasamos con la mía. Como he dicho, vamos a pasar rapidito con la de Queen y King. Dos calamidades, las dos que quedaban por presentarse. Y algo que tenemos que tener como pista para descubrir un poco las habilidades de estos personajes, es que el apodo que tienen, es decir, Jack, la sequía, Queen, la plaga y King, el incendio, ese sobrenombre, ese apodo, no significa que sean capaces de causar eso, sino que las consecuencias que pasan cuando estos personajes han pasado por algún lugar, son similares a las que pasaría con eso. Es decir, Jack tiene la zona del mamut, no puede provocar ninguna sequía, pero sí que cuando pasa y destruye todo, deja la situación de ese lugar como si una sequía hubiese habido. Pues tenemos que suponer que con Queen pasa lo mismo, como si una plaga de algo hubiese pasado por ahí, y con King como si un incendio hubiese pasado por ahí. Comenzamos con la que yo la doy ya casi como una obviedad, aunque bueno, tampoco quiero dármelas de listo. Y al igual que yo, muchísimos nakamas han comentado la posibilidad de que sea la zoan del escorpión. Me estoy refiriendo a Queen, que se me ha olvidado comentarlo. Pocas pistas, pero suficientes creemos que han sido las que Oda nos ha dado para deducir esta Akuma no Mi de Queen. Y la primera de todas, la que más se ha comentado y muchísima gente ha comentado, es el peinado, la coleta que tiene que emula totalmente la cola de un escorpión. Eso, vamos, yo para mí esa ya es una pista bien gorda. Y la segunda, que probablemente sea aún más gorda la pista, pero claro, como pasó en el arco de Zou, pues estábamos despistadillos. Pero son estos barcos que vemos aquí, que son, pues no sabemos de quién era. Sabemos que no eran de Jack, sino que era de la tripulación de Kaido, pero desconocemos de quién. Y vemos, quitando el mascarón en el que está el mamut de Jack, vemos que las demás son escorpiones. Y sinceramente no creo que una estrella de Kaido o un pirata cualquiera de Kaido, de la tripulación de Kaido, tenga barcos a su disposición. Y ahí hemos visto que eran tres barcos, con lo que podemos suponer que son de otra calamidad. Y puestos a elegir del escorpión, pues por lo comentado anteriormente, se lo asignaríamos a Queen. Y ya descartando, bueno, ya pasando al siguiente, King, este voy a pasarlo aún más rápido porque la verdad es que no quiero comerme mucho el coco, no tengo nada claro, simplemente que va a estar relacionado con el fuego, pero no necesariamente que King crea fuego. No tiene por qué crear fuego. Es más, yo creo que va a estar relacionado con algún tipo de combustible o algo que prenda. No necesariamente la paramecia de la gasolina, pues porque no me la imagino, la verdad. Pero no necesariamente tampoco por estar en la tripulación de Kaido tiene que tener una Zoan. La verdad es que sería lo más lógico al tener en cuenta que es la calamidad, suponemos, más fuerte de todas y debería representarse con una Zoan. Pero también puede ser que haya de una forma u otra Zoans que puedan emular el fuego o que puedan, eso, actuar como combustible mediante algún líquido que segregue ese insecto o ese animal de la Zoan de King. No tengo nada claro, pero sí que diría que no es capaz de crear fuego, sino de generarlo debido a algún material de su Akuma no Mi. Y por ello se puede ver el fuego que tiene a las espaldas, que no me lo imagino sinceramente que él esté creando ese fuego, sino que tal vez, pues al igual que a Magellan le entran dolores de tripa, pues porque su Akuma no Mi es del veneno, incluso le envenena a él. O porque Treble está rodeado de esa mierda que es su Akuma no Mi también, pues este más de lo mismo, está pues como cubierto de su Akuma no Mi. Entonces a la mínima que toque un poquito de fuego o algo, ¡fum!, se prende. Y yo creo que eso va a ser un toque cómico más o menos que Oda ha querido meter en este personaje, que se prende, que se hace fuego, así a la mínima, pero que no tiene realmente que ver con el fuego. Los Nakamas más adelante propondrán otras alternativas respecto a esta Akuma no Mi. Y ahora pasamos a la del Shogun que es la más gorda de todas. En el último capítulo Oda lo dejó clarísimo y ese es el mayor problema para mi cabeza, que lo haya dejado tan claro. Porque ya no sabemos si Oda lo deja claro y realmente es eso o si lo deja claro y luego nos está metiendo la vacilada del siglo, que es lo más probable. Pero a priori pues vimos bastantes cabezas de lo que emulaba ser una hidra. Y aquí ya pues se abren dos variantes. La hidra de Lerma o Lierma o Lierna, no sé, bueno, la hidra de toda la vida con nueve cabezas. O la Yamata no Orochi, que es la hidra pero de la mitología concretamente japonesa. Y además Yamata no Orochi pues coincide con el nombre del Shogun, Orochi, que es de ocho cabezas. Ojo, esa no es de nueve. Entonces las opciones andarían entre esas dos en principio, que luego puede ser un troleo o lo que sea. U otras opciones que los Nakamas más adelante plantearán. Yo de momento voy a comentar estas dos opciones. Y es que esta Akuma no Mi, ya sea o la de la hidra normal o la de la Yamata no Orochi, estaría perfecta cualquiera de las dos para justificar posibles batallas. Me explico. La primera posibilidad sería suponiendo una hipotética batalla entre el Shogun y Zoro. La batalla que muchos realmente esperamos. Conocemos muchos, ¿no? Y si no, pues yo aquí el Tito Quinto os lo explica. La hidra, tanto la normal como la Yamata no Orochi esta. Pues las dos, si le cortas la cabeza, de ese lugar donde había una cabeza, brotan dos nuevas cabezas. Entonces esto sería bastante interesante teniendo en cuenta que Zoro, pues, obviamente cortaría las cabezas debido a que es un espadachín. Y de ahí veríamos cómo salen nuevas cabezas y a Zoro se le pondría la situación muy complicada. Pero creo que el hecho de que sea una hidra, si el combate va a ser contra Zoro, que es la primera posibilidad que estoy planteando, yo diría que va a ser la Yamata no Orochi, ya que son ocho cabezas y podría suceder lo siguiente. Veríamos después de tanto tiempo el famoso ataque de Zoro que tanto nos gusta a los fanboys de Zoro, que es el Ashura, ¿no? El Ashura Ichibugin en el que Zoro, pues, como que se multiplica por tres, ¿no? Hace seis brazos y tres cabezas. No está confirmadísimo, pero sí que se da bastante por hecho que es capaz de hacer esto gracias al demonio de la Sandai Kitetsu, es decir, de la tercera mano del demonio, la espada demoníaca que Zoro tiene. Entonces supongamos que por un momento, pues, Zoro sustituye esa tercera mano del demonio por la segunda, que es la que tenía Luffy hasta antes de entrar en prisión, que ahora no sabemos dónde está, pero es muy posible que acabe a manos de Zoro. ¿Y si al subir el nivel de la espada, porque la Nidaiki Tetsu, la segunda mano del demonio, obviamente es mejor que la tercera, con lo que podemos suponer que el aura, el alma demoníaca que tiene esa espada, es más poderosa que la anterior? ¿Y si al obtener esa espada Zoro consigue superar, consigue un power-up que sea como una evolución de la Ashura, por ejemplo, Indra, que es el contrario a Ashura, o algún otro nombre japonés, pues, que ahora no sabría deciros, y consigue pasar de tener tres cabezas y seis brazos a una más, es decir, cuatro cabezas y ocho brazos, siendo cada brazo, pues, una espada perfecta para cortar las ocho cabezas del Yamata no Orochi. La cosa es que en la mitología, pues, a la Hidra se le consiguió derrotar, pues, a medias entre Hércules y otro hombre, que no me acuerdo, pues, que Hércules le cortaba la cabeza y el otro, pues, le quemaba lo que es la base de esa cabeza para que no le creciesen de nuevo las cabezas. Entonces, cortó todas menos la principal, que es como la inmortal, teóricamente, que la enterraron. Pues, bueno, esto pasarlo a One Piece es muy complicado, sinceramente. Con lo que yo diría que la posibilidad es que haya ocho cabezas y una novena que sea como la de realmente el Shogun, y que las demás sean únicamente brotes, o que haya siete y la octava sea, pues, la cabeza principal del Shogun. Es decir, que haya una cabeza entre esas ocho que sea la vital, digamos, la que le da realmente la vida, y que si derrotan y cortan esa cabeza, pues, el Shogun cae derrotado. Esa sería la primera opción. Básicamente, que tendría la Zoan de la Yamata no Orochi, y a la vez, Zoro conseguiría, gracias a la segunda mano del demonio, un power-up en el Asura. Y ahora pasemos a la segunda opción. Y esta posibilidad que voy a mencionar es que Zoro no enfrente al Shogun, sino que enfrentaría a King, debido a que también tiene una katana, que, sinceramente, a mí me defraudaría bastante que no enfrentase al Shogun, pero bueno. Y que los encargados de enfrentar a este, a Orochi, sean las nueve vainas rojas que se nos mencionaron al principio del arco. Por ello, en este caso, en vez de estar la Hidra basada en la Yamata no Orochi, estaría basada en la Hidra de Lierna, es decir, la convencional de nueve cabezas. Precisamente, una cabeza por vaina roja. Aquí no tengo nada nuevo que contar que no haya contado en la anterior. Lo único que variaría sería un número de la cabeza y el posible contrincante de Orochi, que puede ser o Zoro o los nueve vainas rojas. Aún así, incluso siendo los nueve vainas rojas los que se enfrenten a Orochi, yo realmente creo que Zoro va a ser el que va a dar el golpe de gracia y el que va a derrotar realmente a Orochi. Puede ser que estos nueve empiecen enfrentando a Orochi, le debiliten o Orochi les gane o lo que sea, pero la batalla final yo, sinceramente, la veo de Zoro contra Orochi. Y tras exponer mis ideas, ahora vamos a pasar a la de los Nakamas, que realmente considero que hay alguna bastante interesante. Así que, empezamos. El médico de abordo dice, Como no se sabe mucho de cómo son, solo voy a tomar en cuenta su físico. Y lo más obvio, en mi opinión, es que King tenga la zoan mitológica del grifo y Queen la zoan prehistórica del gliptodon, una especie de armadillo prehistórico. Y bueno, la verdad es que me parece un poco rebuscado. Y ese es el problema, que Oda nunca, esto ya lo he dicho más de una ocasión, nunca busca zoans o habilidades paramecia o Orochi o lo que sea, súper rebuscadas. Siempre se basa en lo básico, en lo que conocemos. Zoan mitológica, pues de animales mitológicos muy básicos y que conocemos. El Buda, el Fénix y ahora probablemente el dragón, como hemos visto con Kaido, o la Hidra, que es una de las posibilidades para el Shogun. Pero no creo, el grifo es verdad que es conocido y cabe más la posibilidad, pero el armadillo este que me has comentado, la verdad es que me parece un poco rebuscado. Aún así, a mí personalmente no me termina de convencerla del grifo, porque yo creo que las calamidades no van a tener zoan mitológicas. Eso es más asunto de los superiores, es decir, del Shogun y de Kaido. Pero no creo que las calamidades se atrevan, entre comillas, a tener una Akuma no Mi del mismo rango que la de sus superiores, como son Kaido y el Shogun. Tony Maldonado nos comienta, nos comienta, nos comenta lo siguiente. Queen el escorpión, así tendría veneno, pinzas en las manos y le tendría miedo al fuego, como los escorpiones en la vida real. Así sería Sanji su rival. King podría tener la fruta de la garuda, que se representaba como un águila gigante, que era el sol y el fuego. Búscalo en la wiki. La verdad es que, bueno, la de King no me termina de convencer, porque realmente la garuda, pues volvemos un poco a lo mismo del grifo que han comentado antes, de ese animal mitológico demasiado rebuscado. Pero aquí la has clavado con lo del escorpión, que es lo que he comentado, y además le has añadido efectivamente el toque del veneno, que puede ser, ahora que lo pienso, un detalle muy importante. Porque hay muchos venenos, esto lo he aprendido gracias a Frank de la jungla, gracias Frank, que hay venenos que afectan al sistema neurotransmisor, si no me equivoco, que se llama algo así, que afecta a los nervios y así, y hace que el dolor sea mucho mayor y que sufras mucho más. Y Queen es el encargado de las torturas. Con lo que podría ser que su akuma no mi, obviamente el escorpión se quedaría un poco a secas. Entonces si le metemos ese toque del veneno, sí que sería mucho, un akuma no mi mucho más interesante, y que encaja bastante con el tema de las torturas. Es decir, que le inyecten ese veneno, y que sean, pues, como que sufren más, les duele más todo lo que les hagan, y de esta forma, pues, sea idóneo para torturar. Y por otro lado, lo que has comentado del fuego, también me parece muy bueno, porque es verdad que los escorpiones tienen miedo al fuego, y Sanji tiene toda la pinta de enfrentarse a él, ya que Sanji tiene problemas con los okamas, como sabemos del time skip, y este hombre es un okama, con lo que también cuadra mucho, y los dos, como comenté en la review en la que se presentó, es un detalle tonto, pero ambos fuman. Uno, un puro, y otro, pues, cigarrillos. Pues bueno, es una tontería, pero que hace que encaje aún más. Kota ha comentado justo lo mismo que acabo de decir del tema del dolor, más o menos, y nos cuenta lo siguiente. Aunque no sea Zoan, Quinn puede tener la del dolor para aumentar la sensación de dolor, algo así como Kyouka de Fairy Tail, saga Tartaros, y por eso se encarga de las torturas. Y King me pega la del ángel caído o diablillo por las alas, y el Shogun la de la hidra, supongo. Bueno, con lo que has comentado de Quinn, lo del dolor sí que me parece lógico, pero yo lo atribuiría más a lo que he comentado del veneno neurotransmisor y tal, para que se te activen más los nervios y sufras más. Y respecto a la de King, el diablo o el ángel caído me parece demasiado poderosa, como para que la tenga una calamidad. O sea, sería una Akuma no Mi que a Kaido, por ejemplo, pues le encajaría a la perfección, porque es un yonko, es la criatura más fuerte y todo, ¿vale? Pero a una calamidad atribuirle la fruta del diablo, literalmente del diablo, me parece demasiado poderosa. Además que el tema de las alas y así, yo no se lo atribuiría a eso, sino a que viene de Impel Down, es decir, que fue un antiguo alcaide de Impel Down, al igual que Magellan, que tiene esas alas, ¿cómo se llama? Aníbal, el actual alcaide, que también tiene esas alas, y Shiryu de la Lluvia, que en su momento vimos en un flashback, que también las tenía. Además de que comparte esas calaveras y todo que tienen tanto Shiryu como Magellan. Es decir, algo con Impel Down muy probablemente sí que haya tenido, y de ahí esas alas, pues que no se las haya querido quitar o lo que sea. Pero de ahí a que tenga que ver con su Akuma no Mi, yo personalmente creo que no. Whitsack comenta algo súper interesante sobre Queen, y bueno, escuchamos. Yo creo que el Shogun tendrá la zona mitológica de Yamata no Orochi, el nombre no podía decir más, serpiente-dragón, según qué fuente lo describe diferente, tiene ocho cabezas y ocho colas, no descartemos que use ocho espadas. Y Queen tendrá una Zoan como Karasu, pero del escorpión, que tenga las mismas características, que permita a su usuario transformar su cuerpo en escorpiones, y de ahí el apodo La Plaga. Y King, tengo mis dudas, tengo la opción de Zoan mitológica del Cancerbero, al ser el perro de Hades, o directamente la Zoan del demonio, o Zoan mitológica del propio Hades, muy improbable. Yo me decantaría más por la Zoan del Cancerbero, que le daría sentido a su apodo, el infierno. Bueno, no es el infierno, es el incendio, pero a mí, yo aquí quiero destacar lo de Queen. Y es que me parece que la has clavado muchísimo con eso de que puede hacer lo mismo que Karasu, el del ejército revolucionario, que se puede convertir en muchos cuervos. Pues aquí lo mismo, y yo a esto lo atribuiría a la Zoan especial. Es un modelo que no conocemos, pero ya que existe la logia especial, como la de Kurohige, o la paramecia especial, como la de Katakuri, pues creo que debería existir una Zoan especial también. Y en este caso me parece que la de Queen es clavadísima a lo que has comentado. Porque claro, un escorpión gigante, pues ¿qué puede hacer para que parezca una plaga? Pues no mucho, la verdad. Pero si se puede dividir y convertir en cientos, en miles, tal vez en millones de escorpiones, pues ahí la cosa cambia mucho y sí que es una plaga de escorpiones. Con lo que vemos que juntando esto, además del tema del veneno, se obtiene una Akuma no Mi muy peligrosa. Y además Oda dijo que Sanji, su mejor haki de todos es el de observación. Sería muy interesante ver un combate en el que Queen se convierte en un montón de escarabajos con veneno, cabe recalcar, y Sanji tenga que poner a tope su haki de observación, tenga que mejorarlo y todo para poder esquivar todos los ataques que le pueden venir de todos los lados. Yo creo que es una opción muy interesante. Orochi es una troleada. Esa forma era de su trono. Él maneja el Nitoriu, dos espadas. Pues reíros, reíros. Pero lo que acaba de decir este hombre tiene mucho sentido. Esto viene a un poco de lo que decía yo del principio, de que me parece que muy fácil lo ha puesto para deducir. Entonces aquí ya se abren tres posibilidades. Que realmente tenga la de la Hidra, que como dice este hombre, sea su trono, porque obviamente es un manga y no hemos visto eso en movimiento, como si fuese el anime o lo que sea. Y la tercera y última opción, que sea una Smiley. Es otra opción y por eso mismo se nos ha presentado ya con esa forma. Porque realmente, vosotros creéis que dentro de una sala donde está tranquilo teóricamente y todo, se vea obligado a activar su Zoan de la Hidra. A mí eso no me encaja. Entonces, si es una Smiley, realmente ya sabemos cómo son las Smiley. Que está ahí el propio bicho fusionado con el humano. Entonces ahí tendría sentido que hubiésemos visto eso, porque está fusionado. Pero eso tampoco me convence. Que el Shogun tenga una Smiley no me termina de convencer. Pero lo del trono es que me parece poco probable, pero no descartable porque es que a saber con qué nos viene Oda. Yo personalmente, de momento, me quedo con la opción de que efectivamente tiene la Zoan mitológica de la Hidra o de la Yamata no Orochi o lo que sea, pero que realmente es una Zoan. No sé, pero quiero salir en el vídeo. Misión cumplida, Nakama. Misión cumplida. Y nada más, Nakamas. Hasta aquí llegaría este debate que creo que ha quedado bastante extenso. Pero bueno, espero que hayáis estado entretenidos, que alguna de las opciones ofrecidas os haya sido de utilidad y os la hayáis, aunque sea planteado, de pues sí, pues puede ser esto. Y nada más, Nakamas. Con tal de que hayáis estado entretenidos, es suficiente para mí. Espero que os haya gustado este vídeo y si es así, ya sabéis, Nakamas, regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!